Buenos días comunidad, yo soy Sadia Herrera y estoy en un capítulo más de Rosas del Desierto. Y hoy que ya estamos iniciando la primavera, quiero mostrarle la floración tan abundante que tienen la mayoría de mis plantitas. Y voy a iniciar por estas pequeñas de abajo, que están en su primera floración, porque apenas están cumpliendo su primer año de vida. Y veamos la gran variedad de colores y diseños que presentan cada una de ellas. Vemos acá un lindo ramillete de rositas con un interior rayadito bien bonito. Y vemos que es una planta de semilla, está su bolita abajo gordita y está creciendo muy, muy bonita. Esta plantita, lo más recomendable es que cuando acabe su floración, la podemos para generar mayor cantidad de ramas. Y ya anteriormente he hecho videos de poda y cómo hacerlo. Y si no lo han visto, voy a dejar un link acá arriba. Y si ya lo vio, pues podemos continuar con este. Vean qué tan variadas pueden ser las flores. Esta es una roja pequeñita, bien bonita, que cuando abre es un poquito más oscura y tiene los bordecitos negros. Y una vez que ya tiene varios días y ya le ha dado un poco de sol, va aclarando su color. Tiene una pequeña rama abajo. También es de semilla y está creciendo muy bonita. Tenemos esta otra. Nótese que aunque son rosadas todas, van variando muchísimo y esta tiene un centro hermoso de color amarillo. Muy similar a esta otra, pero en esta está más marcado su borde rosa, el borde de la florecita. Aunque trae también un bonito tono amarillo dentro de su flor. También vemos que esta plantita tiene unas cuantas hojitas amarillas. Y esta en particular son hojas caducas, hojas que ya están viejitas y la va a estar botando. Pero he hecho un video anteriormente de las causas por las que nuestra plantita pudiera tener hojas amarillas porque es muy variable la causa. No siempre es por hojas caducas. Si usted quiere saber las razones por las que su rosa del desierto tenga hojas amarillas, le invito a ver acá en la orillita. Le voy a dejar el link al video y también al final de este video le voy a dejar el otro video recomendado para que usted sepa qué le puede estar pasando a su plantita y por qué tiene hojas amarillas. Así que continuamos con la siguiente. Esta también rosa pálida con blanco, pero vean cómo cambia totalmente el diseño. Es increíble la cantidad de variantes que podemos tener en nuestras adenium. Los diferentes tonos de rosas, rojos, amarillos y las combinaciones. Aquí vemos esta otra, mucho más fuerte el color, grande la flor y igualmente hermosa. Si ven estas plantitas ya les urge cambio de macetero. Han crecido muchísimo en su caudex, han hanchado y ya están bastante expuestas las raíces. Próximamente tendré que hacer otro video trasplantando nuestras rosas del desierto. Aquí vamos corriéndonos para acá y vemos esta flor hermosa. Apenas va abriendo hoy. Y vean cómo están muy delimitadas las tonalidades amarillos con rosa en el medio de los pétalos. Y vean cómo va cambiando. Una vez que lleva dos a tres días de abierta, se vuelve totalmente diferente, como si fuera otra flor. Aquí vemos las etapas diferentes por las que pasa esta flor y todas igualmente hermosas. Y acá trae también dos botones más que estarán próximos a abrir. También estamos hablando de una planta de semilla. De hecho, todas estas son plantas de semillas hijas de todas mis plantas. Ya después les haré un video de las diferentes mezclas que he hecho en polinización para lograr todas estas diferentes versiones de nuestras rosas del desierto. Y continuamos por acá y vemos que esta florecita, así como uno de sus botones, se está como quemando uno de sus pétalos. Y es que aunque ya entró la primavera y todas nuestras plantas están dando sus bellas flores, aún hay días que hay un poco de frío. Hace apenas dos o tres días estuvo entrando el último norte y aunque estuvo muy leve, aún así puede dañar a estas flores que luego son muy sensibles y quemar alguno de sus pétalos. Vemos qué bonito está su caudex, también engordando, así como el de atrás, que tiene esta flor más sencilla. Esta es de las flores más comunes de nuestra rosa del desierto, pero igual hermosas. Tomo esta de cerca. Esta sí es una planta grandota, véanla. Con un caudex hermoso que ha sido protagonista de otros de nuestros videos que hemos hecho anteriormente de poda y de exposición de caudex y que la verdad también está en plena floración por la temporada, al igual que esta. Vean qué bonita. También vemos que esta es una flor que apenas acaba de abrir, están mucho más intensos sus colores en los bordes y ya esta es una flor que lleva más días. Se ha abierto totalmente la segunda fila de pétalos, pero ha quedado igual hermosa. Vemos acá en este ramillete, pues, las diferentes edades y días en que van abriendo nuestras rosas. Otro por acá. Vean qué belleza. La verdad está llena, llena, llena de flores. Este es muy buen momento para polinizar y obtener semillas hermosas de nuestras bellas adenio. Vean el caudex. Esta planta también le he hecho anteriormente exposición de caudex. Le voy a dejar también link a este video por si no lo ha visto y no sabe cómo hacerlo para que lo vea después. Pues, entonces, amigos, yo me despido por hoy. Voy a dejar de este lado la bolita para suscribirse a mi canal. Y de este otro lado le dejo el link al video de las razones de las hojas amarillas y le voy a dejar otro de exposición de caudex. Ojalá les haya gustado este video de mis flores del desierto. Y me dejen un comentario o me regalen un like. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye. Bye. Bye.